DIONISO Nos encontramos ante una divinidad especial. Dioniso no es simplemente el dios del vino, de la fiesta desenfenada y del teatro, sino de todo lo que subyace de ello. Es el dios del éxtasis y de la diversión, del placer sensorial más humano e inmediato y está vinculado también a la fertilidad de la naturaleza. Es una divinidad libre y natural y así es como se muestra en sus mitos. No se trata de un dios cívico-político que surge con la necesidad de crear unas normas que rijan la vida en la polis, sino que es visceral y vitalista, salvaje, como la naturaleza misma. Podríamos interpretar que simboliza la parte animal e irracional del ser humano, que en la civilización ha quedado reprimida. Nos recuerda que mujeres y hombres hemos sido domesticados, que nos hemos alejado de la naturaleza a la que pertenecemos. Y puede que sea su carácter liberador lo que le vuelve tan atractivo. El sentido que toma la locura dentro del contexto dionisíaco puede tener dos funciones principales, una más civilizadora y otra más transgresora. La primera, por una parte, sería la purificación y por la otra, la función de liberar el alma para descender desde la mente esa razón que se impone a las pasiones, al cuerpo, a las sensaciones y los sentidos. De hecho, podría ser el carácter desobediente de sus ritos lo que enfatizara su procedencia extranjera y, paralelamente, la conmoción y el rechazo que pudo provocar la introducción de sus cultos en territorio griego, desde el Próximo Oriente y Asia Menor. Esto queda reflejado en varios de sus mitos, en los que el mismísimo Dioniso sufre persecuciones por parte de mortales que no reconocen su divinidad y no aceptan los estrasgos que causa sobre la comunidad. Esto lo podemos ver ejemplificado en la obra de Eurípides, Las Vacantes, que representa el mito de Penteo, rey de Tebas, y su irritación ante la irrupción del nuevo dios en su tierra. Estos mitos que protagoniza Dionisio suelen tener un punto en común, y es que el dios, a pesar de su carácter jovial y alegre inicial, acaba actuando con crueldad contra aquellos que se resisten a reconocerlo como dios y se niegan a rendirle los honores necesarios. La venganza de Dioniso se efectúa mediante la locura, precisamente, la cual es abducida transitoriamente según su voluntad, como es el caso de las Ménades, las Prétides y las hijas de Leuter. Por tanto, digamos que es sencillo establecer una analogía entre la oposición de Penteo o Licurgo, personajes de dichos mitos, con la oposición del mundo urbano, ordenado y cívico, que pretende enterrar aún más profundamente aquellas raíces menos civilizadas, que revierten el estatus quo cotidiano y la moralidad de la sociedad. Y es que durante la celebración de los misterios de Dionisio, se permitía romper las ataduras, en especial para las mujeres, que no gozaban de mucha libertad en la sociedad griega, y que, sin embargo, cobraban el protagonismo en sus festejos. No debemos olvidar que Dioniso es acompañado por una comitiva muy particular, conocida como Tiaso. Le acompañan en sus grescas fieras salvajes y una serie de seres de la naturaleza. Estas criaturas masculinas a las que nos referimos son los sátiros, de carácter bivaracho, juerguista, lujurioso y también son algo torpes y cobardes. De entre ellos hay que destacar a Sileno, el más cercano a Dionisio como tutor y filósofo, y también como cabecilla del coro de sátiros. En cuanto a las criaturas femeninas que forman parte de esta corte, las ninfas, aparecen con un aspecto enteramente humano, frente a la mitad animal de los sátiros. A ellos se unen además las ménades, de las que hablaremos a continuación. Que Dioniso sea acompañado por estos seres de la naturaleza es un reflejo de su origen como deus primitivo de carácter agrario, propio de comunidades campesinas, agricultoras y ganaderas, que tenían muy presente la fecundidad tanto de la población como de la tierra y sus animales. Las seguidoras de sus rituales, las ménades, que significa mujeres locas, o también conocidas como vacantes, responden a su vez al nombre de Cíades, cuyo significado es mujeres poseídas o inspiradas. Como podemos ver, los propios nombres y epítetos con los que se nombra a estas mujeres seguidoras de Dionisio, parecen establecer una estrecha relación entre el dios y la locura, la cual tendría cabida dentro de los rituales ofrecidos en su honor. Según se asume en el campo de la interpretación, las ménades buscaban mediante el ritual entrar en contacto directo con la divinidad. Estos rituales consistían en representaciones teatrales, sacrificios y danzas, en las cuales la ingesta de vino y la música tenían un papel fundamental. Mediante las danzas comunitarias y la embriaguez, conseguían entrar en éxtasis o locura ritual, que les permitía alcanzar su objetivo. Se producía entonces una doble liberación. Mediante el sacrificio de una víctima, se liberaba al dios, que podía aparecer en forma animal, como una cabra, un toro o una serpiente, o incluso encubierto bajo forma humana. Y por otra parte, el éxtasis permitía la posesión del cuerpo humano por parte de Dionisio, y de este modo se liberaba el alma de estas mujeres. Los misterios dionisíacos, mejor documentados, a pesar de su carácter secreto, son los cultos de Delfos y Atenas, siendo los atenienses posteriores a los délficos, y es precisamente en el salto entre unos y otros donde encontramos el cambio de la función de estos cultos. En Delfos, las ménades realizaban un sacrificio y presenciaban la revelación del dios, la cual tenía lugar en la ruta de las ninfas del Parnaso, a medio camino entre Delfos y la cumbre de la montaña, a la cual ascendían en invierno por la noche, alumbradas por la luz de las antorchas. Las mujeres ofrecían el sacrificio de un animal, que simbolizaba el despedazamiento del propio Dionisio Niño por los titanes y su posterior renacimiento, según la versión más extendida del mito sobre su origen. Tras esto, se realizaba la llamada al dios y bailaban para complacerle, hasta que éste se manifestaba. Es decir, en los misterios se reproduce lo que la divinidad sufrió para entrar en contacto con ella y experimentar así una liberación espiritual. Sin embargo, posteriormente en Atenas se sustituyó el ascenso a la montaña por la celebración en el santuario, adaptando el culto a la polis, durante el 6 de enero, día del nacimiento del dios. Durante estas fiestas, llamadas leneas, se celebraban representaciones teatrales que suplían simbólicamente al sacrificio y en las que las mujeres fueron sustituidas por hombres. El teatro griego, y más concretamente la tragedia, afianzada durante el siglo V a.C., tiene su origen en los cultos dionisíacos. En este contexto, el teatro pasa a tener un papel fundamental, pues es el impacto del drama sobre el público lo que permitía experimentar, mediante la compasión y la empatía, esa liberación en lugar de los sacrificios y las danzas del culto más antiguo. La catarsis, que se producía al asistir al teatro, similar a la de los misterios, produjo que la tragedia actuara como una iniciación al culto de Dionisio. En definitiva, el ritual arcaico de las menades se domesticó y tomó una dimensión más intelectualizada y pública, adaptada a la vida de la polis, dejando de ser así un culto para desinhibirse de las restricciones para pasar a ser un culto purificador y moralizador. Veamos más detenidamente las relaciones que existen entre Dionisio y la tragedia. El himno de veneración a Dionisio, llamado Ditirambo, que era cantado por un coro y que imploraba la llegada del dios, es el origen de los dos géneros teatrales posteriores, la tragedia y el drama satírico. Antes de la construcción de los primeros teatros de madera en época clásica, se supone que estos coros ditirámbicos actuarían en espacios abiertos. El coro, rodeado por sus espectadores, iniciaba el ritual a Dionisio cuando el corifeo o exarconte, un individuo que guiaba el resto del coro, cantaba el himno y el resto repetían los estribillos. Los seguidores del culto ejecutaban danzas tántricas alrededor del timele, el altar en el cual se había colocado la estatuilla del dios o donde se realizaba un sacrificio animal. La posesión y la histeria colectiva provocada por las danzas conducía a la mimesis o catarsis, es decir, esa purificación. Posteriormente, el corifeo se separó del coro para dar nacimiento al primer actor, que intercambiaba diálogos con el coro, desligándose de él poco a poco. Y progresivamente, las representaciones trágicas contaron con mayor número de personajes y los actores asumieron el protagonismo, a los que Tepis atabió con disfraces y máscaras. El programa dramático del siglo V a.C. estaba conformado por una tetralogía, la representación de dos tragedias y un drama satírico, o en el caso concreto de Atenas, llamado drama silénico, una comedia compuesta por el mismo dramaturgo y cuyos protagonistas eran siempre los sátiros. El argumento de la obra estaba íntimamente relacionado con las tragedias representadas anteriormente, pero diferían de ellas en su carácter fanfarrón y jocoso. Como hemos mencionado anteriormente, la locura ritual tiene un papel primordial en los cultos dionisíacos y el espacio en el que esta locura tenía cabida era la representación teatral de la tragedia. El tema de este género era el dolor y el sufrimiento, y la locura era el mal que desencadenaba los hechos o el castigo sufrido por los personajes por haber cometido un error o impiedad. Según las palabras de Ruth Padel, filóloga clásica y poeta, en su exhaustivo análisis sobre la locura griega llamada A que los dioses destruyen, explica que la locura griega se corresponde con una visión de las emociones en relación al yo, de la experiencia emocional, pero externa. Es decir, en la Grecia clásica se tomó la locura como una emoción ajena y externa, insuflada momentáneamente. Esto puede resultar extraño para nosotros, en un mundo en el que los sentimientos son individuales, intrínsecos y dependen en gran medida de nuestra personalidad. Pero es comprensible dentro de la mentalidad helénica clásica, en la cual se perseguía como ideal el equilibrio y el dominio de las pasiones, las cuales debían quedar sometidas a la razón para poder alcanzar la virtud o arete. Para la cultura clásica, las emociones son fuerzas externas, errantes y autónomas. Es por ello que la locura, como ese estado transitorio en el que dominan las pasiones más viscerales, no podía provenir del interior del individuo, sino que debía ser insuflada por una divinidad. Y Dionisio, como dios del éxtasis y de las pasiones viscerales, era el candidato perfecto. Encontramos en el vocabulario de la tragedia diferentes acepciones para la locura, cada cual con matices distintos, pero que finalmente aruden a un mismo concepto. Podemos citar, entre otros, la paranoia, que es la fuerza que induce a un hombre a cometer un crimen, el oistros, que es cualquier frenesí, desde el arrebato de furia hasta el erótico, lisa, la furia guerrera, la rabia que enloquece, y la manía, ataque intenso de locura, pero provocado por un dios. Quizás todos estos matices provengan de que la locura tiene un papel fundamental como desencadenante de la acción, del dolor y la paradoja en la historia que se lleva a escena, como si fuera un personaje más. Podemos ejemplificar esto con el conocido mito de Heracles. El personaje, víctima de una locura que le posee súbitamente, desencadena la acción trágica, matar a sus hijos. Y cuando este estado de pérdida, de conciencia, se diluye, aprende la lección. Todo hombre es castigado, no se puede escapar a la furia de los dioses, en este caso concreto, al poder de Hera. Y esta historia será representada en el ámbito teatral de la tragedia. Pero el lenguaje trágico no emplea únicamente palabras para caracterizar la locura, sino también imágenes que nos muestran cómo se manifiesta esta locura, el aspecto que tiene. Aquellas imágenes que se emplean para aludir a la locura en las tragedias son la oscuridad, los ojos torcidos, el vagabundeo de los personajes, los bailes salvajes, etc. No obstante, la locura no se representa únicamente con esas imágenes, sino que también se personifica mediante personajes como las Herinias, el propio Dionisio, Hipólito, Orestes, Fedra, Heracles, Cassandra, Io, Ajax, Edipo o Penteo, y queda reflejada en sus actos atroces y los errores que cometen al padecer esta locura. De este modo, la locura acaba siendo un elemento fundamental en la tragedia griega, porque es el espacio que permite tratar aspectos como el dolor, la pérdida, la muerte o el desengaño, ya que en la tragedia la trama está condicionada por estas pasiones que llevan a los personajes de un modo u otro a toparse cara a cara con su destino y consigo mismos. Del mismo modo, la tragedia nos permite explorar las diferentes dimensiones de la locura, como en las vacantes, Medea, Hipólito, Écuba o las troyanas de Eurípides, Prometeo encadenado, la Orestíada o los persas de Esquilo o Electra, Antígona, Ajax y Edipo de Rey de Sófocles. Sin embargo, es en este contexto negativo, en esas situaciones de locura, oscuras y peligrosas en las que aflora la clarividencia. Tal y como apunta Padel, es el ciego, privado de vista, el que puede ver lo que el resto no. El conocimiento, la verdad, el acercamiento a los dioses llega a través de esa locura y es en este punto donde encontramos la función más espiritual de la tragedia que continúa subyaciendo a pesar de la estatalización del culto, entrar en contacto con la divinidad. La locura permite acceder a las verdades trascendentales e inaccesibles para el clarividente porque el loco es el que oye y ve cosas que para el resto no existen, mientras que el cuerdo está condicionado por la realidad inmediata que le impide ver más allá. Las obras teatrales consolidaron en el imaginario colectivo la idea de que la locura provenía de Dionisio, ya que este dios permitía conectar la violencia interior y reprimida con la violencia exterior mediante la representación del sufrimiento en el escenario. El público, al presenciar las calamidades de la trama, experimentaba esas mismas pasiones y se exorcizaba. La acción, la música, los bares, la trama de la tragedia, todo conducía a esa purificación. Se confiaba en que esta práctica ayudaba a regular la convivencia social de la comunidad, pues una vez purificados, los individuos no experimentarían esas emociones que provocan sufrimiento y altercados. Dioniso es el dios que cambia la percepción de la realidad, que le induce mediante la posesión esa pérdida de conciencia pasajera que permite alcanzar otro tipo de sabiduría más elevada a nivel espiritual. Aquí la locura toma connotaciones positivas al pasar a ser fuente de conocimiento y de limpieza. Por ello, Dioniso supone una liberación tanto mental como física, moral y social. Con el cristianismo, la locura generalmente será sinónimo de pecado, ya que la manía no es otra cosa que la transgresión de la moral, el alejamiento de las normas y la desviación de los valores religiosos. Además, la intromisión de Dioniso en la mente y cuerpo de una persona será interpretada como una posesión demoníaca. No obstante, el cristianismo seguirá manteniendo esa idea pagana de la locura como estado creado por un ser externo que posee al individuo, hasta que en el siglo XVII surge en Occidente el concepto de locura como enfermedad latente y permanente propia del ser humano. En definitiva, el desarrollo de Dioniso como dios del teatro, cuyo origen se encuentra vinculado a la locura ritual de sus cultos, acabó conformando un género artístico de características muy particulares. Dionisio, tragedia y locura forman una tríada compleja que incluso empezó a ser analizada por intelectuales y filósofos como Aristóteles en el siglo IV a.C., tan solo un siglo después de que fueran escritas las célebres tragedias de Sófocles, Esquilo y Eurípides, e incluso en la posteridad, Nietzsche se interesó por el asunto. La locura trágica producida por Dionisio purifica y libera, pero por otra parte, nos hace responsables de los actos cometidos, moraliza, se convierte en aliada de las leyes básicas de la convivencia cívica del siglo V a.C., y castiga ejemplarmente las malas conductas, perdiendo su sentido transgresor primitivo y censurando los actos impropios de la civilidad. de las leyesэ males. ¡Suscríbete al canal!